Tengo un plan. ¿Cuál plan? No te puedo decir nada ahora, pero hace un par de días que tengo algo entre manos. Hay una persona que me está dando dinero, me tiene que dar mucho más. Y cuando me dé todo, te compro y nos vamos. Si no da dinero. Te robo. Tengo un plan A y un plan B, pero me lo va a dar. Me lo va a dar. Necesito días, un par de días. Yo me voy a casar con vos, Polacá, te lo juro. Va a ser un casamiento hermoso, como vos te merecés, de blanco. ¿Me vas a esperar? Claro, Alto. No, Polacá, no. No. No quiero que nuestro primer beso sea acá. En estas sabanas sucias, en este lugar donde tienen presa. No, yo me voy a casar con vos. Quiero hacer las cosas bien. Yo te creo. Ahí voy a esperar a usted. Cuando te saque de acá, te voy a dar el beso más hermoso del mundo.